Listo. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy miércoles 19 de octubre de 2022, siendo las 9 y 26 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 110 de 2022. Hoy vamos a tener un conversatorio con el doctor Wilson Javier Vargas, director del Centro de Innovación y Desarrollo del municipio de Envigado, para socializar el tema de planes, programas y proyectos que no habíamos tenido la fortuna de poderlo tener aquí. Bienvenido. Un saludo muy especial también al secretario de Educación, Juan Gabriel Vélez Manco. Bienvenido. Siempre es un placer tenerlo por acá, secretario. A todo su equipo de trabajo, a todos los concejales que se encuentran en el recinto, a las personas que se encuentran en las barras, a la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo del consejo. A Sebastián Gómez, Alexander Heredia, Víctor Montoya, Juan David Cárdenas de la Contraloría, a María Paulina Costa Peña, la presidenta de los concejalitos. Un saludo muy especial para ella. También para Salomé Romero, Matías Mejía, José Leonardo Fernández y a los estudiantes del Colegio del Colombo Británico que se encuentran también. Rápidamente les voy a hablar del Corretroncos Cuelli Blanco. Mide aproximadamente 22 centímetros y pesa cerca de 62 gramos. Su mandíbula inferior es de color blanco grisáceo. Se caracteriza por su cuello blanco y robusto. Por encima presenta tonalidades café con negro. Su cola es de color rufo brillante. Esto hace que sea aún más atractiva. Se le ha visto solitario en parejas y en bandadas mixtas. Su nido es una cavidad hecha por pájaros carpinteros en algún tronco de algún árbol muerto. El macho alimenta a la hembra mientras ésta incuba los polluelos. Se alimenta principalmente de insectos, especialmente antrópodos como larvas, grillos, escarabajos, moscas, invertebrados pequeños, mariposas y ranas pequeñas. Su hábitat natural son los bosques montañosos, los bosques húmedos y enanos. En Colombia se puede encontrar en toda la cordillera de los Andes. La principal amenaza que enfrenta es la pérdida de hábitat como consecuencia de la desforestación para el establecimiento de cultivos de coca y palma de aceite. También de explotaciones mineras, el pastoreo de ganado y el establecimiento de asentamientos humanos. Esas palmas son las que también hacen para Semana Santa que dejan a muchos animalitos sin su hábitat natural. Eso lo deberían de prohibir. Doctora Paula, buenos días. Comencemos entonces por favor con el quórum nominal. Señora Presidenta, buenos días. Julián André Álvarez Salazar. Un saludo muy especial para la Vicepresidenta Primera, Sara Caterina de Rincón Ruiz. Para el Vicepresidente Segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Un saludo muy especial para el concejal Juan Fernando Uribe, que nace presencia en el recinto de la democracia. Lo mismo, un saludo para nuestros invitados. Wilson Javier Vargas, director del Centro de Innovación de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado. Tenga una bienvenida a nuestro secretario de Educación, Juan Gabriel Vélez Manco. También a todo su equipo de trabajo, que se encuentra en las barras. A las concejalitas, a las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales. Y también a la Contraloría Municipal, quien hace presencia, el doctor Juan Cárdenas, Juan David Cárdenas, en el recinto de la democracia. Por aquí veo a Juan Arias, el comunicador de la Secretaría de Educación. Un saludo muy especial. La presidenta, voy a proceder a llamar a asistencia. Julián André Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterina Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, presente. Buenos días. Leo Alessandre Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverri Gil. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas, presente. Señora secretaria, un feliz día para todos. Feliz día. David Alfonso Londoño Arroyave. José Lubín Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Buenos días. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos y todas. Presente, señora secretaria. Buenos días. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Muracalle. Muy buenos días. Presente. Buenos días. Carlos Augusto Osa Betancur. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, presente. Muy buenos días para todos. Buenos días. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días. Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, muy buenos días. Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. Buenos días. John Herbaldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente, señora secretaria. Con sus trece concejales presentes y cuatro concejales ausentes, hay corum para deliberar y decidir, señora presidenta. Sírvase a dar lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero, conversatorio con el doctor Wilson Javier Vargas, director del Centro de Innovación de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora presidenta, se encuentra leyendo el orden del día en su integridad. Le doy el uso de la palabra a Pablo. Presidenta, para leer la excusa del doctor Carlos Manuel Uribe por no poder asistir hoy a la sesión, yo se la acabé de mandar a la secretaria general para que si la pueden leer, por favor. O sea, si podemos modificar el orden del día en ese sentido, leerlo. Ah, listo, pero hay un tema de excusa que ya se la envía, doctora Paula, si me da el favor. Muchas gracias. Pongamos a consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Julián Andrés Álvarez Salazar, sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz, sí, al orden del día. Juan Pablo Motoya Castañeda, sí, al orden del día. Leo Alessandra Alzate Suárez, sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil, Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao, Lucas, vota, sí, al orden del día, señora secretaria. David Alfonso Londoña Royave, José Lubin Maldonado Sánchez, sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa, sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez, sí, Bernardo Moracalle, sí, Carlos Augusto Dosa Betancur. Paul Andrés Restrepo Garcés, sí, al orden del día. Carlos Manuel Uribe Mesa, Juan Fernando Uribe Restrepo, sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa, doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa, Juan Carlos Vélez Mesa, sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 13 concejales por el sí, por el sí, el orden del día y cuatro concejales ausentes. Lectura de comunicaciones, doctora. Raica. Bueno, de nuevo le damos la bienvenida al doctor Wilson Javier Vargas, por aquí lo estaban preguntando mucho. Entonces, qué bueno que nos pudo acompañar el día de hoy a usted, a todo su equipo de trabajo y al doctor Juan Gabriel. Doctora Paula, comencemos entonces, por favor. Sí, señora, inmediatamente. Conversatorio con el doctor Wilson Javier Vargas, director del Centro de Innovación de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación al consejo municipal. Comencemos entonces. Doctora Juliana, buenos días, doctor Juan Pablo, doctora Sara, a todos los queridos concejales, doctor Juan Gabriel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a compartir con ustedes esta hoja de ruta de la innovación en el municipio de Envigado, desde lo que hace el Centro de Innovación y la Dirección de Innovación que está escrita a la Secretaría de Educación. Voy a seguir la siguiente ruta. Voy a compartirle a ustedes los orígenes, cuáles son los principios conceptuales de los cuales se sirve el centro y la dirección. Y, atendiendo la invitación del consejo, nos invitaban a presentarles cuáles son los programas y proyectos que en este momento estamos desplegando y de una vez trazamos la ruta de qué consideraciones se tienen que tener en el corto y mediano plazo. Entonces, vamos a ver los componentes de sostenibilidad, de formación, de creatividad y de innovación. Entonces, en nuestro primer capítulo, pues vamos a hablar de los orígenes. ¿En qué momento empezamos nosotros a hablar de innovación? El punto de partida del Centro de Innovación se da en un convenio establecido con el gobierno de Corea del Sur. Es un proyecto de transferencia de conocimiento en el cual el gobierno de Colombia le pregunta al gobierno de Corea del Sur cómo hicieron para cerrar la brecha tan rápido en los sistemas productivos. Es decir, Corea dio un salto cualitativo en menos de 20 años y se preguntó cuál fue la metodología que utilizaron. Y ellos le transfirieron a Colombia por medio del Ministerio de Educación Nacional esa metodología. ¿Cuál es el principio coreano? Pasar de eso que está ahí en la izquierda, que es como las habilidades regionales. Le enseñamos a la gente a leer, a sumar, a escribir. Ni siquiera, ni siquiera sabe. Y se están llevando hacia las competencias del siglo XXI. Pensamiento crítico, un asunto de creatividad, un asunto de comunicación y de colaboración. Esos son los principios conceptuales que hoy por hoy están de boga con lo que llaman las habilidades blandas o habilidades siglo XXI. Es de anotar que esto, en su diseño original, arranca en el año 2010. Se materializa en el año 2012 y llega en Vigado en el año 2014. ¿Cuál es la teoría que tienen ellos para configurar un ecosistema? En este caso, el ecosistema de cambio. Se tienen que dar cuatro grandes componentes. El primer componente que ustedes ven ahí en el número uno, que es el asunto de los contenidos. Es decir, de las historias que soportan lo que hacemos. El segundo, una modificación a las metodologías. El tercero, cómo se adecúan los ambientes. Y el cuarto, cómo esto afecta el currículo o los planes de formación. Si tenemos los cuatro componentes, se configura un ecosistema de cambio. Y esto ha sido base para todos los desarrollos de la teoría de ecosistemas. ¿Cómo se relaciona con lo que hacemos? Es la base del concepto de ciudades inteligentes. Ahí ven ustedes en la pantalla los principios de ese concepto SMART. Que hoy por hoy, pues, se lo aplicamos a los televisores, a los celulares, a las ciudades. Además, el concepto SMART tiene que ver con esa S de que sea de la persona, el self. Lo segundo, es un escenario de motivación. La tercera parte sería que se adapte a muchos escenarios. La cuarta, que tenga recursos enriquecidos. Es decir, que una cosa nos sirva para mucho. Y el acelerador será la tecnología. Un enfoque hacia allá empieza a trazar las bases de un cambio continuo. Cuando esta propuesta llega al Ministerio de Educación, el equipo técnico del Ministerio de Educación hace un levantamiento de base del estado de los docentes a nivel país. Y se sacan estas seis competencias. Cada docente o cada ciudadano de estos escenarios de ciudades inteligentes debe tener una competencia tecnológica, pedagógica, de comunicación, de gestión, de investigación y de diseño. Y ustedes ven en los colores los niveles que debe tener. El reto es llevar a que la gente esté en la zona de innovación. Es un proceso supremamente dispendioso. Y cuando esto arranca en el año 2014, el diagnóstico de la realidad de los docentes en estas competencias será muy bajo. De tal manera que el proyecto se materializa en la construcción de cinco grandes centros de innovación a nivel país. El del norte que está ubicado en Cartagena, el de oriente en los llanos orientales, el de Bogotá que está en el centro para Cundinamarca, el nuestro que está en Envigado y uno que queda en Cali. Hoy de esos centros ya uno cerró totalmente. Porque la dinámica que se hizo de la transferencia no tuvo responsables en los territorios. Cosa que sí pasó con nosotros. Eso es donde lo vemos. En una propuesta de país que sería cómo coordinar cinco centros desde la oficina de innovación educativa. Alex, avanza un poquito ahí. Verán ustedes el esquema que se diseñó. Al centro de todo esto hay una oficina que se llama el CIAN, el Centro de Innovación Educativa Nacional. Hoy es la oficina de innovación educativa del Ministerio de Educación Nacional. Y su misión era coordinar los cinco grandes centros. El gran descubrimiento es que somos un país de muchas tendencias. No es lo mismo el universo de la costa que el universo de la región andina que es la nuestra o el universo de la Orinuquía. Con esos aprendizajes se materializó más adelante esto que ya está de moda. El modelo de madurez de ciudades inteligentes de Mintic. Eso que vimos de Corea en el año 2020 aparece con este modelo de madurez. Quiere decir que estamos avanzando en la evolución y en la apropiación de esos conceptos. Adicionalmente, se hizo una medición de cómo esas competencias se estaban midiendo. Y en esta gráfica que dejo en la presentación verán ustedes cómo este tipo de propuestas mejoran sensiblemente los resultados en cada una de las competencias. Estas son evaluaciones hechas a los docentes producto de la intervención del Ex-Inbank, que era el banco coreano que propició los recursos. Se hizo una investigación aplicada a nuestros docentes para determinar si efectivamente esa propuesta del gobierno coreano estaba teniendo resultados. En el año 2018 apareció esto, es mi PG, el modelo integrado de planación y gestión para toda la nación. Esto mide los territorios y aquí aparece la dimensión 6. Por primera vez se habla de la gestión del conocimiento y la innovación. Es decir, ya este concepto lo empieza a apropiar la función pública y es producto de todos estos avances. Aquí ya se integraron varios ministerios y lo integramos al sistema educativo. Esto nos generó con lo siguiente, este es uno de los documentos oficiales que tenemos, producto de los centros y son las orientaciones en torno a la innovación educativa. Cómo se debe entender la innovación según las propuestas del ministerio y esto para evitar que hayan muchas versiones de innovación. Mucha gente confunde comprar tecnología con innovación o hacer transferencias de conocimiento y no sostenerlas como prácticas de innovación. Aquí aparecieron cinco condiciones, el gobierno, la parte de currículo, la formación de docentes, la gestión del conocimiento y el establecimiento de ecosistemas de innovación. Nuevamente ven ustedes cómo ese concepto que traemos desde Corea ha ido evolucionando para lo que hemos ido desarrollando en el territorio. Hablar de ecosistemas supone entonces la integración de varios factores. Ven ustedes en el mapa cada una de las líneas de trabajo que contienen estos principios, tanto para la parte de gobierno, para la de currículo, como para la configuración de alianzas y de nodos. Esta hace parte de lo que hemos venido avanzando y por lo cual el municipio ha sido reconocido como uno de los ecosistemas de innovación educativa. Es decir, hemos hecho una tarea sostenida en el tiempo. A nivel del centro de innovación, esto se convirtió en cuatro grandes programas. Aquí los ven ustedes en pantalla. Hay un programa exclusivo para la formación, otro para la sostenibilidad, otro que tiene foco en la creatividad y otro en la innovación. De esa imagen que les compartí el gobierno de Corea, se hizo una extracción y una adaptación de ese modelo coreano para que funcione acá. Y eso se materializó con las líneas que se han ido proyectando en los planes de desarrollo. Con ese enfoque de línea base, voy a compartir con ustedes lo que se ha hecho en cada uno de los programas, lo que se está haciendo y lo que se está proyectando dentro del siguiente escenario. Nuestro primer componente será sostenibilidad. Y aquí la sostenibilidad va más allá del ambiente, del compromiso de estas economías circulares y de estas lógicas de sostenimiento del planeta. Van también a la sostenibilidad de estas historias, a mantener el concepto y a evolucionar con los conceptos. El primer frente de la sostenibilidad será la parte jurídica. ¿Cómo está el centro de innovación jurídicamente estructurado? Esta imagen que detienen ustedes fue la primera configuración del centro. Estamos hablando del año 2014. Se configuró una alianza de 12 instancias. Seis secretarías de educación, la de Antioquia, la de Medellín, la de Envigado, la de Sabaneta, la de Chocó y la de Apartado. Cinco universidades, de esas estaba la UPV, la Católica del Norte. Teníamos a la gente del Politécnico Jaime Sasa, a la gente de la Universidad de Antioquia y a la gente del Pascual Bravo. Y una empresa que era Teleantioquia. Esa era la alianza del Centro de Innovación Educativa de Occidente. Se llamaba CIER. ¿Qué sucedió en ese periodo de gobierno? Los aliados no cumplieron las tareas que tenían que cumplir hacia el convenio con Corea. Y allí fue donde Envigado tomó una decisión y le propone al Ministerio disolver la alianza para ser el único tenedor de ese centro. Hoy por hoy es el único centro que tiene esta figura, que pertenece a un territorio y eso le ha garantizado esa sostenibilidad. El primer operador que tuvimos después del convenio con Corea fue el CTA. El CTA nos operó durante cuatro meses para probar una teoría en el año 2016. El convenio venció el 30 de agosto de 2016 y la condición que puso el Ministerio de Educaciones tiene que tener un operador. Un operador que garantice la lógica de funcionamiento. El primero fue el CTA y pues había muchas dudas de si el territorio podría sostener un centro de innovación o si el centro de innovación tenía la capacidad de hacer lo que tiene que hacer. Luego de cuatro meses, el alcalde tomó una decisión y configura el siguiente convenio, que es un convenio de operación con la Universidad de Envigado. Desde el año 2017, nuestro operador es la Universidad de Envigado y esto se ha soportado en dos convenios. Un convenio que nos llevó hasta el año 2019 y se renovó hasta el 30 de diciembre de este año. ¿Qué permite ese convenio? Lo primero, que esta historia de los centros de innovación no desaparezca, sobre todo porque hay un préstamo internacional que estamos pagando hasta el 2040, la transferencia de Corea del Sur hacia el país. O sea que ahí hay un asunto de responsabilidad con los recursos. Y lo segundo, para que el centro no coja otras figuras que no sean las de prestar servicios a los territorios. Sobre ese convenio, hay en este momento avances con el Ministerio de Educación entrante para determinar el nuevo escenario de continuidad. ¿Por qué? Porque ya desapareció un centro, o sea que de los cinco ya quedan cuatro. Y se corre el riesgo que sigan desapareciendo porque no hay entidades como la nuestra que apropiaron la responsabilidad, el sostenimiento y la continuidad. ¿Qué hemos logrado durante estos años? Dévolvete un segundito antes. Se mantuvo el centro operando desde el inicio, no hemos suspendido operaciones durante estos años, llevamos en ocho años de operación. Encontramos un modelo de sostenibilidad con el territorio y hemos prestado servicios para el resto de la región. Hemos desarrollado proyectos también para el Ministerio. Siempre ha estado la Administración Municipal del lado nuestro. Se ha adaptado la propuesta del Gobierno de Corea del Sur cuando vinieron en el año 2020 a averiguar qué había pasado con los recursos. Se sorprendieron porque este centro ha producido demasiadas cosas comparado con los otros centros del país. Es decir, el centro de Cartagena está pegado a la Universidad de Cartagena y pues presta servicios para una facultad. Igual pasa con el del Valle. Presta servicios a la Facultad de Comunicaciones. El de Bogotá se volvió un grupo de investigación, o sea que realmente un centro que esté insertado en el territorio es este. Y se volvió un modelo de referencia para Corea. Entonces estamos en unos diálogos con ellos que finalmente dicen, bueno, ¿qué van a hacer ustedes en su siguiente etapa? Hay que configurar una estrategia para eso. ¿Eso qué implica? Los retos que tienen ustedes en amarillo. ¿Cuál es el escenario de renovación con el MEN? ¿Cómo se amplía el portafolio de servicios? ¿Cómo se articulan otros sectores? ¿Y cómo se asegura la transferencia de conocimiento al territorio? Es decir, esto tiene que fortalecer los territorios si desaparece el centro donde queda todo ese conocimiento, que es uno de los riesgos que siempre corre el asunto de la propiedad intelectual contemporánea. ¿Cómo estamos en los planes de desarrollo? En el plan de desarrollo anterior estábamos dentro de la línea de implementación de economías naranja. Aquí tuvimos algunas discusiones de lo que esto implicaba como oportunidad para el territorio y eso nos permitió desarrollar toda una ruta que se ha materializado en el tiempo. Y en este nuevo plan de desarrollo, en nuestro plan actual, ya enfocamos hacia la línea de economías emergentes, pero adicionalmente a empezar a trabajar toda la lógica de innovación productiva desde la educación. Esto es lo que ustedes han escuchado muchas veces, como el ecosistema educativo avanza a Ales y también con la ruta de educación 4.0. A veces los ciudadanos nos preguntan qué es la ruta 4.0 y es toda la articulación de estas demandas del sector productivo con las posibilidades que entrega el sector educativo. Esta ruta viene en ejecución desde el año 2020 y ha sido base de la configuración del ecosistema educativo. Para darle sostenibilidad en el tiempo, desde el centro y desde la dirección de innovación participamos en varias políticas. La que ven ustedes en morado es la política del ecosistema educativo y adicionalmente una parte que es la actualización del modelo económico para sustentar la innovación. ¿Cuánto vale sustentar la innovación, la actualización tecnológica y buscar nuevos escenarios para que esto se dé? Estamos formulando la política de ciencia, tecnología e innovación. Para el Ministerio de Educación participamos en la política pública de recurso educativo. Es un área que está toda muy gris para el Ministerio, que pasa con la propiedad intelectual de los productos digitales. Y para la Secretaría de Desarrollo Económico apoyamos la política de turismo y la actualización de la política de desarrollo económico. Esto como estrategias en el largo plazo. Y a corto plazo participamos en estas instancias. Nosotros somos miembros del Comité Territorial de Formación Docente, del Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología, de la Mesa ETI a nivel Antioquia, de la Mesa Técnica al ADN, participamos en las conversaciones de la Zona 8 y de la Mesa Técnica del Territorio STEAM, que ya les voy a contar eso como lo hemos desarrollado. Parte del éxito del centro ha sido aliarse. Aquí les doy a ustedes un listado de las alianzas que se han establecido y que nos permiten transferir conocimiento hacia el territorio. La primera la tenemos con el área metropolitana, toda la configuración de ciudades inteligentes. Con la ESAP surgió el escenario de articulación de la innovación para la función pública. SOF, que es una empresa de desarrollo de Medellín, de desarrollo de software, y con ello se articulan rutas de formación para la programación de nuestros jóvenes. Con la Universidad Uniminuto se está acompañando el proceso de transferencia y fortalecimiento de territorio STEAM. Con la Universidad de San Gil Santander estamos haciendo transferencias de conocimiento. Una universidad que está en Bogotá, que es la EXI, está articulando con nosotros inteligencia artificial. Y con el Columbus School, que es uno de nuestros aliados, se desarrollan procesos STEAM y el proyecto de solidaridad tecnológica, que ha beneficiado a muchos ciudadanos del territorio. Este modelo de alianzas, pues finalmente nos ha permitido transferir y crecer en varias líneas. Una de las ideas fuertes que tuvimos fue la configuración de esto que se conoce como el Distrito Naranja de Envigado. Esto se configuró también con el apoyo del área metropolitana y se convirtió en base de un proceso bien interesante que hoy lo conocemos como el ADN, Valle de la Innovación. Esta es una configuración bien especial que se hizo a partir de MinCultura y era seleccionar 15 hectáreas del territorio para que sucedan procesos de creatividad apoyados desde las instancias nuestras. Envigado no tiene 15, tiene 25 hectáreas. Es decir, ampliamos el territorio, incluimos un montón de instancias y este año nos presentamos una convocatoria que nos ganamos y se inaugura a partir de mañana el programa de activación de esa convocatoria. Es una campaña que se llama Súmate al Valle de la Innovación. Se van a activar todas las zonas de este ADN que viene por la calle de la Buena Mesa, pasa por las casas principales, va a la universidad, al Cefit y termina en el Parque de Borarango. ¿Qué implica para nosotros? Este modelo de ADN va a ser una transición. Por las políticas del gobierno actual, ya no existirán áreas de desarrollo naranja, sino distritos creativos. Entonces, esta denominación va a ser una maduración y evolución de este concepto de ADN Valle de la Innovación. También de la línea naranja, un evento donde ustedes nos han acompañado, son los foros metropolitanos de industrias creativas y culturales. Inició como un evento local, ya vamos por el cuarto metropolitano, ya es un evento regional. ¿Qué hemos hecho? A partir del foro, hemos establecido alianzas con muchos países, con muchos actores, y eso nos ha permitido desarrollar una línea de acercamiento a economías circulares. ¿Qué retos tenemos? Pues la realización del foro del año entrante, la articulación con economías divergentes, y la validación de los avances de una construcción que hicimos con el área metropolitana, que es el Plan Metropolitano de Industrias Creativas y Culturales. También parte del portafolio de sostenibilidad está la plataforma de diagnóstico institucional. Parte del ejercicio que se hace es establecer las líneas de evolución de cada institución. Desde hace cuatro años tenemos una plataforma autodiagnóstico, se llama Autodiagnóstico 4.0, todos los colegios nuestros pasan por esa plataforma, sacan unos indicadores que nos permiten definir cuál es su horizonte de evolución hacia la tecnología y la innovación. ¿Qué retos tenemos? Esos resultados hay que actualizarlos a la versión de este nuevo ministerio, llevarlos a los procesos de calidad y planeación educativa, y validar estos números que nos están arrojando con la dinámica del Observatorio de la Innovación Educativa. Hay dos instancias de este observatorio, un observatorio nacional que construimos con los centros de innovación, y uno que tenemos a nivel local. Esta es otra línea que nos parece muy interesante, es con la institución universitaria amigada desde el centro, se soportó y se acompaña el proceso del portal educativo de la universidad, que se actualizó según la normatividad, actualizó todos sus servicios, pero especialmente es para nosotros interesante, porque nos permite validar cuáles son las vocaciones que se materializan en nuestra universidad. Adicional, nos permite alinear programas y proyectos del ecosistema educativo, como un gran todo desde la línea de educación superior. Aquí hay un zoom a la propuesta que le reconocieron a Envigado como ciudad del aprendizaje de la UNESCO, ahí en el recuadro morado van a ver ustedes la propuesta desde el centro de innovación, y cómo esta es una estrategia que nos va a permitir configurar proyectos para llegar a la UNESCO, desde las líneas de innovación y creatividad. ¿Cuáles son nuestros retos? Hay que articular esta propuesta con ciudad del aprendizaje y con los nodos regionales latinoamericanos. Hoy Envigado participan tres nodos, el nodo de Argentina, el de Perú y el de México, y todos nos están preguntando cómo estamos articulando a nivel de territorio la innovación. Y por otro lado, hay una iniciativa que se hace con la Fundación Siemens, que es la de Territorios STEAM, esto hay que articularlo también para la UNESCO, aquí la intención es tener un solo portafolio que nos lleve hasta allá. Ese sería nuestro primer paquete o programa, el segundo programa sería el componente de formación, aquí vamos a hacer un zoom sobre las diversas estrategias que se desarrollan desde el centro, para transferencia de conocimiento no solamente al sistema educativo, sino también a todo el territorio. La instancia inicial que tenemos es un evento que se hace para el Ministerio de Educación, pero también para el territorio del Foro Educativo Municipal. Es un evento que nos permite ver qué está pasando en los colegios, qué es lo que estamos haciendo realmente y cómo sucede en las aulas, para que estos procesos creativos se puedan transferir o se puedan acompañar. Este año uno de los grandes logros fue tener descentralizado el foro, tuvimos cinco sedes y tuvimos sedes en colegios privados. El sector privado ha sido un poquito renuente a participar del evento, finalmente este año tuvimos 92 experiencias, es decir, en 92 aulas de clases suceden cosas maravillosas, se les está haciendo acompañamiento. ¿Qué retos tenemos? Acompañar estas experiencias, validar la versión 2023 y articular esto a la ciudad del aprendizaje, que las experiencias no se nos queden solamente como que participar. Otra línea de formación divergente es una que conocemos como Playsteam, esto fue producto de un proyecto que originalmente tuvo un presupuesto participativo, que es la línea de Legos, con la línea de trabajo creativo en pedagogía, hemos desarrollado una metodología que hoy por hoy está ya como producto de investigación de la Universidad de Envigado, es decir, a producto del centro viene investigación de la universidad y estructura para postular ante mis ciencias o para generar nuevas soluciones. ¿Qué necesidades tenemos o qué horizonte tenemos? Por un lado tenemos que llevar esto a más públicos y por el otro articularlo a la propuesta de territorio STEAM. Una de las líneas fuertes que tiene el centro de innovación las tiene hacia las instituciones educativas, es lo que se conoce como los Master Teachers, son unos embajadores del centro de innovación en las instituciones educativas. Durante estos años hemos dado acompañamiento a seis instituciones, cada institución tiene un Master Teacher asignado. Esto fue herencia del gobierno coreano, parte de lo que decían los coreanos es que no va a suceder que el docente estudie y trate de aplicarse, necesita que alguien lo acompañe allá hasta que él apropie esto. Eso nos ha permitido tener conocimiento de primera mano, se actualizó el componente que nos dio Corea del Sur y finalmente esto se ha llevado a otros docentes de otras partes del departamento. ¿Qué retos tenemos? Necesitamos actualizar esa propuesta de los Master Teachers, incluir ya semilleros de investigación escolar, que es nuestro siguiente gran escenario, y esta propuesta configurarla para postularla dentro de la ciudad del aprendizaje. Uno de los retos que tiene el territorio tiene que ver con la matemática. Cuando empezamos la indagación de los resultados de país contra las pruebas PISA, la matemática es uno de los asuntos que es de atención. Desde ese momento diseñamos una estrategia lúdica, inicialmente la desarrolló el centro, hoy la tienen apropiada los docentes de matemática de todas las instituciones, se llama circomático. En este instante estamos en circomático, en la de Boraranco. ¿Qué se hace allí? Se ludifica la matemática, se hace divertida, y esto nos permite derrumbar algunas barreras que nos separan de esas carreras que siempre le meten miedo a los jóvenes. Las ingenierías y las partes duras, aquí se empiezan a suavizar. ¿Qué hemos hecho? Hemos transferido el modelo a otras instancias. Ya hay colegios privados que nos vienen a preguntar cómo es el circomático y cómo lo desarrolla. ¿Qué sucede hacia adelante? Esto ya hay que vincularlo con procesos más finos de industrias 4.0, todo lo que tiene que ver con programación, con robótica avanzada y con diseño. Hay que determinar cómo fortalecemos más estos procesos para los docentes desde el plan territorial de formación docente y cómo articulamos eso que se hace en el circomático con las pruebas sensales como las pruebas a ver. Aquí hay una plataforma que ha trabajado el concepto de disciplina positiva, está ubicada para la Secretaría de Bienestar Social. En su momento se requería una instancia de formación para las familias que permitiesen trabajar la historia, la lógica de disciplina positiva. ¿Cómo vamos a llevar este proceso al interior de los hogares? Entonces, aquí esto se tiene que articular también con lo que hallamos en los hogares y en los colegios, es decir, cada vez que se encuentra un caso delicado en un colegio, usualmente hay un problema que viene más atrás y es llevar por una ruta de formación a esas familias. ¿Qué tenemos de reto? Actualizar el componente para el año 2023. Doctor Javier, me disculpa que lo voy a interrumpir. Vale. Cinco minuticos. Doctora Paula, por favor, tener presente al concejal Efraín Echeverry Gil, Carlos Sosa y David Alfonso Londoño Arroyave. Sí, señora. También quiero dar un saludo a los integrantes del Gabinete Juvenil que nos están acompañando y a los estudiantes del Colegio Colombo Británico del Cuarto Año. Tenemos estas barras llenas. Un saludo. ¿Cómo les parece el recinto? Bueno, les cuento que aquí somos 17 concejales, dos mujeres y de resto ya los otros compañeros son hombres. Este consejo fue renovado hace poco. Estamos estrenando este nuevo recinto para ustedes, para que ustedes nos puedan acompañar. Aquí hacemos siempre un ejercicio democrático, hacemos un control político y, bueno, ayudamos a un bienestar de toda una comunidad envigadeña. Espero que les guste este recinto, espero que les guste este ejercicio que estamos haciendo y, de nuevo, bienvenidos a todos por estar acompañándonos y, bueno, espero que les guste todo esto. Gracias por estar aquí. Doctor Javier, continuemos entonces, por favor. Siguiendo esta dinámica de escenarios de educación digital, recuerden el modelo coreano, tener contenidos, ambientes, metodologías, es la extensión del ecosistema educativo en instancias que no sean escuela. Entonces, sobre eso, esta es la plataforma de enviaseo. Enviaseo lanza el reto, ¿cómo hacemos para formar a la gente en la nueva normatividad de residuos? Y eso llevó a crear la plataforma, actualizar Tornado, que es el personaje de enviaseo, y esto también se articula con los PRAE, que son los programas ambientales de las instituciones educativas. ¿Qué reto tenemos? Esto hay que articularlo dentro de la línea de economía circular metropolitana y también hay que llevarlo a formación digital para la sostenibilidad. Es el gran reto que tenemos para los siguientes ocho años. Así como desarrollamos para enviaseo, el centro recibe los retos y desarrolla una solución. Esta que está en pantalla es la solución para la sexualidad. ¿Cómo se forman los jóvenes para el uso responsable de su sexualidad? ¿Cómo viven la sexualidad responsablemente? Esto se hizo con el hospital Manuel Uribe Ángel y supuso hablar de joven a joven. Entonces, cuando entran a la plataforma verán que el lenguaje es mucho más cercano a ellos, que usualmente ellos le tienen más seguimiento a la experiencia de jóvenes que a la experiencia de profesionales. ¿Qué retos tenemos para la línea entrante? Articularle a la versión 2023 y irnos con la línea Profamilia, que tiene contenidos que pueden complementar esta propuesta. El siguiente programa sería el programa de creatividad. Toda la línea creativa va a resumirse en las líneas que nos han permitido sacar nuevo conocimiento más allá de solucionar los problemas. Esta primera son las Spinoza. Es un hallazgo que tuvimos en el Centro de Innovación. ¿Qué pasa con el conocimiento cuando nos llega sin previo aviso? Es decir, una cosa es cuando te llega una necesidad y otra cuando a partir de lo que hacemos generamos nuevas cosas. Son cuatro Spinoffs que han sido formuladas y diseñadas desde el centro y que han ido escalando. La primera, Real Experience, se hace con la Universidad de Envigado. Es una Spinoff que se diseñó para hacer viajes virtuales. Tuvo su mejor momento en la pandemia y esto tiene mucha aplicación en la industria o el turismo. O sea, la imagen es cómo hacemos que la gente viva experiencias sin moverse de su casa. O cómo capacitamos a personas sin necesidad de someterse a llegar a la máquina. Y fue una de esas líneas que fue reconocida por ASP.co, tiene incentivos y ya está legalmente establecida en la universidad. Nos ganamos un premio con una que se llama DELFUS. La tesis era, ¿dónde está la orientación vocacional de los jóvenes? ¿Por qué muchos jóvenes que entraron a su pared desertaron al descubrir que esa no era su carrera? ¿Por qué tenemos chicos que alcanzan a llegar al cuarto semestre y de repente cuando empieza la parte núcleo de la carrera se desencantan? Y con esta propuesta ganamos un premio que finalmente tomaba bases de datos de la educación, del sistema de notas y de la voluntad de los chicos para determinar su horizonte vocacional. Tenemos un sistema de gestión escolar, se llama CIGEA. Ya en este instante está en un 70%, también se ganó un premio. Y básicamente tiene el proceso de matrícula en línea, los inventarios, la parte de notas, la parte de matrícula aplicada dentro de las notas para poder entender qué es lo que está pasando en las instituciones educativas. Y una que estuvimos viviendo en el marco de la convocatoria 804, está pensada para empresas en medio de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué descubrimos con estas cuatro spin-offs? No estamos listos para crear conocimiento nuevo. Entonces no hay un marco de referencia para la propiedad intelectual, para proteger esas estructuras, para financiarlas, porque en últimas surgen espontáneamente. Por ejemplo, en Jambro DS no se pudo sostener en el municipio. Hoy la tiene una empresa, la empresa que salió y que la apostó a la iniciativa. Dentro de las tipologías de spin-off se le dio la tipología 4. ¿Cuál es la tipología 4? Yo te entrego todo y en cinco años miramos qué pasó, pero no corremos riesgos con ellos. En la ASIGEA tenemos tipología 3. Tenemos el conocimiento, pero no tenemos la fase de inversión. Entonces había que configurar un proyecto de inversión para terminar de desarrollarla. Y DELFOS y Real Experience están haciendo camino para formalizarse. ¿Qué retos tenemos según esa realidad? Desarrollar un modelo de transferencia para la función pública. Parte del problema es que la función pública, con este nuevo conocimiento, se frena mucho. No se quieren correr riesgos. Y se necesita un modelo de continuidad de cara al sector productivo. Muchas de estas soluciones le entran al sector productivo, pero no tienen la manera de llegar a ellas directamente con el municipio. Otra de las iniciativas de creatividad ha sido el mismo centro de innovación. ¿Cómo se le da continuidad al centro? Es desarrollar un modelo de sostenibilidad. Es desarrollar un portafolio de soluciones de base digital. Es articular el centro con otras entidades de la región o del país. Es el reconocimiento que ha tenido el centro por parte de la oficina de innovación del MEN. ¿Qué retos tenemos? Pues actualizar el componente de sostenibilidad y definir ese modelo de transferencia desde el CID. Cuando la gente llega al CID, ¿cómo se le trafiere el conocimiento? Este programa que ha pasado por el Consejo varias veces, es un programa que ha sido un reto, sobre todo por lo que nos enseñó. Tenemos un programa que estableció 14 convenios con 14 universidades distintas en una lógica de buscar carreras que tuviesen mayor empleabilidad, que no fueran las carreras comunes. Eso fue una discusión con los ciudadanos. Había una hiperdemanda para derecho, negocios internacionales, psicología. El programa se origina en Envigado porque el municipio no podía tener ser pilopaga. Esa fue la realidad que tuvimos. Muchos de nuestros chicos tenían estratos 4 y eso los inhabilitaba a si tuvieran el mejor IFES, que era la condición de ser pilopaga. Llegó ser pilopaga, llegó estudiante C, ya han cambiado tres veces de línea ya en este instante, inclusive ya se cerraron esas líneas. Nosotros mantenemos esta, donde tuvimos muchos hallazgos y muchos aprendizajes. En este instante el asunto de cuáles son las carreras de futuro. Uno va a escenarios de innovación y le dicen, mire, el problema de ustedes es que en 10 años van a haber carreras que en este instante ni siquiera se han pensado. Entonces necesitamos que estos chicos que están en el colegio desarrollen unas capacidades distintas. Hoy nos enfrentamos a gente que es autodidacta, aprenden en una plataforma. Platzi ha impactado terriblemente a las universidades. Muchas universidades están perdiendo matrícula. Y cuando uno lo mira como ecosistema, viene a recibir las denuncias del sector productivo. Parte de las iniciativas que hemos desarrollado vienen de dos empresas grandes que tenemos en la región de software, que no tienen programadores. ¿Qué tenemos entonces hacia adelante? Estas cifras que están viendo ustedes son como un resumen del programa Super E. Ya hemos graduado bastantes estudiantes, el 15.95. Están en procesos de renovación o de suspensión temporal, el 53%, y definitivamente suspendieron el 30.13%, que es un número que es muy alto, pero que he visto hacia la dinámica de país es un número bajo. La dinámica de país está en el 49% a la deserción. ¿Qué nos indicaba? Esto que les mencionaba en Delfos. Mucha gente se retiró porque no era su carrera, porque seleccionamos universidades y no programas, o porque no están ajustadas con nuestra expectativa de realización humana. Y eso lo hemos llevado a la línea de calidad en la Secretaría de Educación. Otro de los programas que tenemos dentro de la configuración del ecosistema son las comunicaciones de la Secretaría. Aquí trabajamos en sinergia con las comunicaciones de, no solamente de la Secretaría, sino del territorio. Muchos procesos son de esta ciudad del aprendizaje, de espacios que enseñan y de espacios que construyen. Entonces, aquí se vino a fortalecer ese modelo y tenemos muchos productos que ustedes pueden visitar, tanto en las redes sociales como en los canales que hemos puesto al servicio de la educación. Uno de estos es este evento que ustedes pudieron acompañar en el mes de agosto, de octubre y septiembre, empezó en septiembre 30, el Festival de Educación Inicial. Parte del concepto de abrir la puerta de la casa es que conectemos con gente que tiene conocimiento de otros lugares. Aquí ya participó el sector privado, vienen expertos de otros lados, tuvimos gente de México, tuvimos gente del sur del continente y esto ha sido una línea de evolución. ¿A dónde estamos retados? A que la versión 2023 siga mejorando sus resultados. Tenemos un evento que en promedio en YouTube lo ven 5.000 personas y que en directo pueden estar llegando 800 personas conectadas. Es como llenar un gran auditorio más los que están en el auditorio. Da cuenta de la importancia y de la escasez de estos eventos a nivel regional. Envigado es líder en ese tipo de propuestas y el líder porque también creó su dirección de educación inicial, fortalece este tipo de espacios y hace conexiones. ¿Qué otro tenemos allí? Esta es de desarrollo económico, producto del programa Ruta 21. Se diseñó un mall que se conoce como Envigado Mall Digital. Va a ser lanzado en el mes de noviembre. ¿De qué trata este mall? La necesidad de tener conocimiento sobre nuestras empresas y empresarios. En la función pública no podemos tener soluciones digitales como un e-commerce. No podemos tener pasarelas de pago, ni podemos tener logística. Si por esa plataforma entrego algo y sale mal, ¿quién responde? Respondría al municipio. Pero lo hemos hibridado con una red social y se comporta de la manera que podemos conectarlos a ellos con sus pasarelas de pago, pero adicionalmente nos dan información de las empresas. Información que queremos saber. ¿Cuántos envigadeños contratan? ¿Son chicos nuestros? ¿Qué tipo de industria desarrollan los nuestros? ¿Cuál es la vida de estas empresas y de estos emprendimientos? Y sobre esta plataforma vamos a incluir más servicios, lo que ustedes ven ahí. Inyectar allí el directorio comercial, articular la línea de turismo, articular la solución de la oficina del empleo. Se está volviendo como un clúster que recoge la línea de desarrollo económico y ha tenido muy buena aceptación por parte de los empresarios. Es decir, es una línea muy transparente para ellos. Este es uno de los logros más bonitos que hemos tenido también en el año y es que la Fundación Siemens viene desarrollando en la región desde hace 14 años la línea STEAM. La línea STEAM es la línea de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Con el Ministerio de Educación lanzaron un reto este año. Hasta hace un año solo habían dos territorios STEAM, Medellín como ciudad y Bogotá Sur, Bogotá Norte. Entonces este año hicieron una convocatoria, 21 territorios ganamos la convocatoria en Vigados 1 de sus 21. Somos parte de una red latinoamericana de territorios STEAM que después se amplió a la red mundial. ¿Quién acompaña a esto? La Fundación Siemens desde Alemania. ¿Qué nos permiten? Hacer transferencias y estructurar proyectos para empezar a ampliar nuestro horizonte de desarrollo de las tecnologías 4.0. ¿Cómo se denominó nuestro territorio? SMAR, recuerden lo de Ciudades Inteligentes que vimos con Corea, regenerativo porque hay una alerta que se desprendió en el encuentro que tuvimos en julio y yo en lo personal quedé muy preocupado. El concepto de que la generación de los 9 a los 19 años de este momento será la que puede hacer algo en cuanto a solucionar la situación mundial. Si no lo hacen ellos, la siguiente generación tiene que hacer ya ejercicios de adaptación. Es decir, ya no hay curva de mejora, de solucionar, sino de tener que adaptarnos a lo que ya hemos visto. Microplásticos en la comida, asuntos de contaminación de aire que ya no son reversibles. La generación de la esperanza la tenemos en los colegios y en los primeros semestres de la universidad. Y por eso el énfasis a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Qué supone para nosotros como reto? Les cuento que en estos 21 territorios tenemos en Antioquia, Medellín, que era el que ya estaba, Río Negro, no mentiras, Medellín, Sabaneta, Itagüí y nosotros. Entonces estamos liderando con ellos un clúster para jalar como región, porque además a veces se quedan solo en iniciativas de instituciones. Vamos avanzando muy bien en el tema, eso originó el acuerdo con la Universidad Uniminuto y eso nos está permitiendo hablar directamente con Siemens, es decir, con la casa matriz en Alemania. Entonces suceden cosas bien interesantes a partir de lo que logramos en el territorio. Y el siguiente componente sería el portafolio de innovación. En innovación vamos a encontrar todas las líneas que tienen que ver con tecnología, con actualizaciones, con los horizontes del territorio. El primer zoom lo vamos a hacer a la conectividad, esta es la realidad de la conectividad en el municipio. Noten ustedes en la gráfica que hemos venido implementando e incrementando anualmente la capacidad de internet que se contrata para distribuir en las instituciones. Asistimos a algunas sesiones donde la gente se quejaba porque no era suficiente, teníamos un servicio internet dedicado, distinto a los internet conmutados, y eso nos ha permitido soportar las 23 sedes. Sin embargo, estamos enfrentando la incorporación de muchos dispositivos móviles. Hoy por hoy los estudiantes tienen smartphones que consumen ese canal. ¿Qué hemos logrado? Incrementar continuamente, verán ustedes desde el año 2020, la curva de incrementos y la meta es seguir incrementando la capacidad. Esto tiene unos asuntos de negociación directamente con el Ministerio de Educación porque el programa está en el marco de una línea que se llama Conexión Total. Es decir, el Ministerio nos envía una plata para hacer esta conectividad y el municipio casa el resto, siempre creciendo. Pero ¿qué hemos descubierto? Que tenemos problemas en conectividad que a veces son invisibles para el ciudadano, que es esa lista que estaban viendo ustedes en azul. La conectividad en los colegios tiene que ver con switches, con cableados estructurados, con más access point, con unas realidades que a veces no se logran ver a primera vista y creemos que es solamente la señal que contratamos. Entonces, parte de nuestro plan es actualizarlo y asignar nuevas infraestructuras que respondan a ese concepto de ubicuidad. ¿Qué es la ubicuidad? Que usted pueda tener conectividad en cualquier esquina. Pero ¿qué riesgos tenemos? Ampliamos colegios donde luego monitoreamos en qué se gasta en la internet el canal y a veces descubrimos que el canal se está yendo a TikTok. Es decir, si no tiene unos usos pedagógicos, hay que monitorear la apropiación de esa conectividad. También tuvimos un programa espectacular. Esto es uno de los logros que fue único en el país. Gracias a la gestión de la Secretaría, se tomaron recursos en pandemia para darle conectividad a los hogares que no tienen conectividad. Eso fue espectacular porque era tomar recursos que tienen una destinación, generar los argumentos jurídicos y romper esa barrera, porque siempre hubo un no que no se podía. Envigado lo logró y fue el único que hizo una cosa como esta y se extralimitó en la medida. No solamente entregó conectividad por fibra, sino que en los hogares donde no entraba la fibra, se repartieron sincars. Y esto permitió hacer un escenario de cobertura. Inclusive todavía tenemos algunas sincars prestando de servicio. El asunto es que cuando volvíamos ya nuevamente a las sedes no podíamos sostener ese servicio porque son los mismos recursos. Sin embargo, quedó la elección para el ministerio que sí se podía flexibilizar eso que no se podía. Y fue una iniciativa muy creativa de parte del territorio. También en la gestión logramos un centro digital. Este está ubicado en Cruz del Porvenir. Esa es iniciativa que ha estado tanto en el Zoom, centros poblados y este asunto de distribuir centros digitales, tenemos una realidad. Es mucho mejor lo que le da al municipio que lo que llega al ministerio. Y allí tenemos que solucionar un acertijo porque entonces para el ministerio tenemos que quitar la nuestra. Y la rectora dice, prefiero quedarme con mi municipio que quedarme con esto que es por 15 años. Porque además la calidad no es muy buena. ¿Qué nos estamos inventando? Y se ha hecho con el aval del ministerio la consulta para dejarle esto a la comunidad en un kiosco digital. Les actualizaremos cuando esto tenga definición porque en el cambio de ministerios esto no quedó claro. Entonces en este instante el proyecto está en consultas. Una de las líneas fuertes que tenemos es la de licenciamiento escolar. Este es el programa de Office 365. Tenemos alrededor de, ya vamos en 22 mil cuentas creadas. Se cubre toda la matrícula, pero adicionalmente cuando el estudiante se ha graduado se le mantiene el correo. ¿Qué ventajas tiene? Que la gente que tiene su correo con envigado.de.co puede descargar el software legal para poder operar en sus máquinas y eso es una cosa que tiene un costo muy alto para cualquier ciudadano. Adicionalmente hemos incluido otro grupo de valor que están en el ecosistema educativo y que no necesariamente están matriculados. Y hemos articulado muchas de estas soluciones a problemas que nos llegan. Cuando llegó la pandemia fue por medio de este tipo de plataformas que logramos soportar el impacto y no nos golpeó tan duro. ¿Qué queremos para el siguiente proceso? Ampliar el alcance del licenciamiento. Estos licenciamientos de estas plataformas tienen niveles. Nosotros estamos como en un nivel intermedio. Pero si bien es un proyecto que estamos adelantando con Romania, ellos ya tienen el nivel siguiente. Están haciendo Minecraft, que es un videojuego, pero dentro del sistema educativo. Es llevar a los chicos a diseñar la ciudad del futuro, jugando. Está dentro de la plataforma, pero eso implica hacer unos acuerdos para que Microsoft nos dé la ventaja. Estamos en eso. La idea también es mirar las métricas que generan estas plataformas. Hemos observado con mucha atención en qué se gastan esas licencias. Mucha gente utiliza solamente el Word. Lo cual quiere decir que hay que desarrollar otras habilidades para que empiecen a utilizar herramientas que necesitan el sector productivo. Por ejemplo, Excel. Si esto se empieza a hacer desde abajo, serán habilidades que les van a servir para el futuro. Y hacer procesos de apropiación. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Un proyecto hermoso, que es el de solididad tecnológica. Esto se hace con la Fundación Columbus School. El municipio no puede recibir donaciones para entregarlas porque se afecta la oficina de bienes y entra en unos compromisos jurídicos. Entonces, se necesitaba una fundación que mediara. Aquí apareció la Fundación Columbus School. Y aquí se hace un ejercicio donde las familias entregan esta tecnología y con la colaboración de todos los actores del ecosistema se van asignando con unos criterios. El criterio siempre ha sido educativo. Entonces, la idea es que llegan las solicitudes, se prioricen y en la medida que aparecen equipos se van entregando. Este año llevamos ya 41 equipos entregados. Y es una labor silenciosa por justamente respetando las condiciones de los beneficiarios. ¿Qué pretendemos con este programa? Ampliar los aliados del programa. Tuvimos una instancia que no pudimos solucionar. Una empresa pública, la de comunicación telco, fue telco, renovó a 800 equipos y nos los iba a entregar, pero no tenemos un modelo para recibir donación masiva en territorios sin afectar bienes. Hicimos todas las consultas, no fue posible, se le terminó entregando esa donación a computadores para educar. Pero son las cosas que todavía estamos muy crudos y tenemos que seguir puliendo. Eso dentro de esa iniciativa de mirar cómo se recibe donaciones de sector público. Y tenemos empresas que han levantado la mano y dicen, bueno, yo le quiero entregar, pero usted municipio, no a la fundación. Entonces volvemos al mismo escenario sin salidas de lo jurídico. Se viene adelantando el proceso de renovación tecnológica, es uno de los retos fuertes que tenemos. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la nueva tecnología educativa? ¿Hacia dónde debemos de llegar? ¿Seguimos montando las salas de sistemas como las conocimos? Hablamos de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos. Nos cuesta mucho migrar de tecnología. Empezamos una prueba con 500 Chromebooks que suponen procesamiento en la nube y ha sido crítico porque ese cambio de tecnología no necesariamente es asumido muy bien. Hemos adelantado otras gestiones como la renovación de infraestructura para la conectividad, eso que ustedes ven como los 112 switches, o la adquisición de recursos para sostener el sistema. Ahí aparecen tres UPS, son las unidades de poder, que este es un asunto en cadena. Cuando hay una falla eléctrica, se apagan todos los sistemas. Cuando vuelve la energía, si vuelve muy fuerte, quema el sistema. Entonces, la UPS nos hace dos servicios. Sostiene la caída y de paso protege los equipos para evitar estar renovando por daño. Pero es un ejercicio costoso. O sea, ¿cuáles son las UPS que necesita cada institución? En este instante estamos en procesos de instalación. Y los retos, pues diseñar cuáles son los nuevos esquemas de tecnología educativa. Uno va a ferias donde le hablan de impresoras 3D, modelados, asuntos láser, y nosotros ya estamos tratando de solucionar qué hacemos con tabletas. Hay un desbalance de lo que deberemos desarrollar dentro de la lógica de ecosistema y los horizontes de las instituciones. Entonces, vienen entregas de instituciones como la Normal, como la José Miguel de la Calle, como el Salado, la John F. Kennedy, y nos retan cómo será esa tecnología. Aquí ustedes han escuchado a la profesora La John F., que tiene un semillero de niños investigadores sobre unas plantas, huertas digitales 4.0 con nanotecnología. O sea, ya estamos hablando de procesamiento de la nube, sensórica, unos asuntos de domótica, y IoT. Y nosotros también hemos dado el paso de empezar a incorporar esto dentro de la dinámica de... La Secretaría se mueve, está adelantando con EPM un proyecto piloto en el MUA y a luz en palmas, palmas, el proyecto de domótica y sensórica para techos inteligentes, para luces inteligentes, para empezar a atraer ese mundo muy rápido. Y es un proyecto que de funcionar se puede escalar muy rápido, porque inclusive se paga con los servicios públicos. Es decir, hay cosas que se pueden adelantar, somos sujetos piloto dentro de ese esquema de actualización. Viene esa última línea. De vuelta un segundito, que sería trazar la línea de articulación con estas economías circulares. Tenemos proyectos muy interesantes de techos verdes, de muros verdes, esto empieza a entregar un montón de datos, necesitamos procesar esos datos. Esto cuánto significa en economías, en apropiación, en transformación cultural. Porque al paso que vamos, esto tendrá que ser que cada hogar tenga un muro verde, para empezar a generar compensaciones de aire o de agua. Dale. Hay una línea que nos gusta mucho, son las de los eventos. Este es uno de los eventos que más nos despertó curiosidad y nos motivó. Es el evento, el Congreso Internacional de Educación. El tema fue alternancia y tecnología. Este evento nos permitió ver el mundo y que el mundo nos viera. Vinieron actores de muchos países, estuvimos relacionándonos a nivel regional y nacional y estableció bases conceptuales para configurar el ecosistema. En ese momento estábamos visualizando dónde debe terminar la propuesta de Envigado en el 2030, por ejemplo, frente a un reto de objetivos de desarrollo sostenible. La meta de estos congresos, devuélvete, Alex, un segundito, es hacer estos eventos cada dos años y tener un gran concepto para compartir con la comunidad. Tenemos de reto la versión 2023, pero articulado desde Ciudad del Aprendizaje con la UNESCO. Esto nos va a abrir un portafolio de oportunidades que lo hemos visto desde la línea de comunicación. Dale. Siguiendo la línea de eventos, este es el Congreso de Educación Infantil. Ahí ustedes ven las personas que vinieron. Este es un escenario muy bonito porque nos permite establecer nuevas rutas de crecimiento. ¿Cuál es el reto? Tener la versión 2023 y proyectarlo con un alcance regional. Ya este evento se nos salió del territorio metropolitano. Ya tenemos participaciones cuando monitoreamos desde dónde se conectan. Tenemos mucha gente fuera del país que está siguiendo esto y les está interesando. Hay una línea que llamamos la gestión de conocimiento. Es lo que hemos producido como tangible para la comunidad. Este es uno de los productos fuertes que tenemos. Se diseñó con el área metropolitana el plan 2030 para industrias creativas y culturales. Aquí nosotros fuimos protagonistas porque pues cazábamos toda esta experiencia de estos años desde el año 2014 y se convirtió en la hoja de ruta para las industrias creativas de la región. ¿Qué hemos logrado con esto? Pues empezar a articular iniciativas como ciudades inteligentes, economía circular y cooperación de territorios. Por eso pudimos establecer vínculos con la gente de Santander. Es decir, este es un modelo de referencia a nivel nacional. ¿Qué retos tenemos? Articular otros sectores emergentes al plan metropolitano. Incluir la línea de economía circular e incorporar nuevas tecnologías que surgieron luego de la formulación. Por ejemplo, blockchain. Por ejemplo, todo el asunto de las fintech y toda la de tokenización. Eso ya nos está visitando muy cerca y tenemos que tener una propuesta como territorio. Aquí les comparto a ustedes la hoja de ruta. Hemos tratado de respetar mucho el planteamiento que se hizo en todas las líneas que tenemos de liderazgo, de visibilidad, de experimentación, de aceleración y de redes abiertas o soporte y más de. Verán ustedes que el horizonte 2030 supone que nos sigamos moviendo en articulación con los demás miembros del área metropolitana. Está clarísimo que esta sinergia y esta conurbación nos exige trabajar con todos. entonces que allí monten un distrito de innovación o declaren un valle del software inmediatamente nos tiene que jalar a todos los ecosistemas del territorio. Aquí hay una iniciativa que es bien interesante para nosotros, darle un clic a les, es el Nuevo Burrasur. El Nuevo Burrasur es una construcción colectiva de los cinco del sur y de vez en cuando nos visita Bello solicitando acompañamiento en lo que están haciendo allá. Tenemos de trabajo territorios STEAM, tenemos de trabajo ciudades del aprendizaje o Smart Cities o equipos de innovación. ¿Qué retos tenemos? Articular el concepto de ciudades del aprendizaje. Aquí tenemos las siguientes ciudades del aprendizaje en Medellín, La Estrella, Envigado y Río Negro. Lo segundo, articular los territorios STEAM que sea Medellín, Itagüí y Sabaneta y esto llevarlo de la mano con el proyecto de Maker Feds que es de la Cámara de Comercio. Es decir, ¿cuál es el eje con el que llevamos estas iniciativas a los salones de clase? Entonces, los empresarios que tienen su pacto por la educación están copiando esta línea. Entonces, ya estamos articulándolos a todos y ha sido una de las cosas geniales de este año. La cara sería el nodo. Para que esto no se nos vaya perdiendo se produjo el Plan Territorial de Innovación. Esto es con el Ministerio de Educación, con el Centro de Imaginar Futuros, la Universidad de Afid. Y básicamente era la construcción de todo este discurso en educación, en innovación, como lo queremos desplegar para que tenga continuidad del lado de las políticas y del lado de los programas. ¿Qué tenemos de reto? Articular el plan con la política pública del ecosistema, con la política de CTI, con territorio STEAM y con el Pacto de Empresarios por la Educación. Ese es el reto que tenemos desde este plan territorial. parte de gestión de conocimiento tiene que ver con producciones. Esta es una de las producciones que más nos consultan. Producimos contenidos de recursos digitales que se actualizan continuamente. Es decir, el docente cuando está solito cómo se desvara con soluciones como esta. Están en la nube pero también están en la posibilidad que los descarguen y los impriman. Es decir, cada uno en sus condiciones. ¿Qué sugiere este proyecto? Esto hay que actualizarlo continuamente, las tecnologías cambian, los sitios cambian, hay que darle continuidad al proceso de transformación del aula y hay que articularlo con la propuesta de formación para los docentes en el plan territorial de formación docente. Aquí vemos los proyectos más hermosos que se han hecho durante estos años. Tiene que ver con algo que se conoció inicialmente como bachillerato digital. Fue la solución que le dio el municipio, el departamento en la gobernación anterior. Los números son muy bonitos. Estuvimos en 55 municipios, nueve centros carcelarios y alcanzamos a entrar a la cuarta brigada. Era una solución donde la gente que no ha podido terminar su bachillerato pasara por tecnología y se graduase. Cuando termina el periodo de gobierno y esta nueva gobernación no sigue con el programa, gracias a la postura de Envigado se hizo un acuerdo de propiedad intelectual. Envigado es dueño del 100%, igual Antioquia. Hay una condición, no podemos volver a hablar de bachillerato digital. Por eso aparece un nuevo concepto que es educación digital 4.0 y empiezan los universos de crecimiento. Esa que ven ustedes es porque ya está aprobada por parte del área metropolitana, es decir, el proyecto se va a sacar. Inicialmente se pensó para Envigado. Lo primero que hizo el alcalde fue regalárselo a la ministra, vino la pandemia, entonces quedó sin el soporte, pero luego de pandemia se empezaron a ver nuevamente los escenarios. escenarios como estudiantes que no pueden asistir a las clases regulares, deportistas, artistas o personajes que tienen dificultades particulares, los que están en la cárcel, los que tienen movilidad, salud, es decir, esta es una solución para ellos. A nivel municipal se va a hacer con tres instituciones, con el MUA, con la normal superior y con el salado, que son los que tienen y a nivel metropolitano se va a hacer para los diez municipios del área metropolitana. ¿Qué dijo el director del área? Hay que pegarlo de EDUCA, que es la plataforma de ellos y hay que traer a Sapiencia, porque Sapiencia tiene la formación que sigue, es decir, terminan el bachillerato y arrancan el ciclo de formación superior. Esta iniciativa ya se llevó al ministerio, porque a nivel país no hay uno del sector público. Hay algunos colegios virtuales privados, pero pongo las comillas porque eso tampoco está reglamentado. Entonces, en parte de las políticas que estábamos construyendo, que era la de contenido digital, esto se vuelve una línea disruptiva que el ministerio está viendo como muy posible para desplegar. Hacemos investigación también, tenemos investigación social, aquí se está adelantando el concepto de investigación en las instituciones, se hace con los profesores de nuestras instituciones y la idea es empezar a fundamentar investigación. Parte de los hallazgos desde territorio STEAM es que no investigamos en el aula, necesitamos muchos más docentes que hagan más huertas, más techos, más iniciativas y eso supone toda una ruta de formación y investigación. El proyecto que les comenté de metodologías con creatividad que se llama RISE se hizo con el grupo GICED de la Universidad de Envigado y en este instante estamos construyendo desde investigación aplicada cómo solucionar el problema las startups y las spin-offs para el territorio de tecnologías y metodologías STEM. hay un componente muy fuerte que tiene el centro de innovación y es el de ciencia, tecnología e innovación. La primera instancia que desplegamos es el consejo de ciencia y tecnología, está pegado a la política de desarrollo económico, es una instancia donde participan las secretarías de desarrollo económico, de educación, la universidad, la de Borarango, el CEFIT, empresas del sector productivo y el centro de innovación. ¿Qué hemos generado allí? Parte del ADN Valle de la Innovación se hizo con esto y una iniciativa que se llama Ruta Sur. La Ruta Sur es la lógica de articulación entre el sector privado, productivo y el sector público. En lo que ustedes ven como equipo de innovación, este es un avance que tenemos, sucede que cuando aparece mi PG y la dimensión 6, descubrimos que no hacemos apropiación de innovación en los funcionarios públicos. Es decir, la innovación está en el centro de innovación o en la universidad o en la Débora o en un grupo de investigación. Entonces, ya montamos un equipo de funcionarios para que atienda mi PG y FURAC y atienda innovación pública. Tenemos funcionarios de calidad, de TIC, de planeación, de educación y los del centro. Y estamos afinando el observatorio de innovación educativa que se conecta con el banco de proyectos. Esto se hace directamente con el departamento de planeación porque una de las dificultades que tenemos es no hacerle trazabilidad a estas iniciativas en el tiempo. Entonces, ¿cómo se hace esa validación de los proyectos desde el banco atendiendo la lógica de innovación? Un proyecto que estamos monitoreando continuamente es el de jornada única virtual, sigue evolucionando. En su momento se montó para hacer la compensación de los colegios que se estaban construyendo. es decir, se desmonta la normal y estos estudiantes para compensar lo hicieron por vía de plataformas digitales. Así como le pasó a la normal, le pasó a ocho colegios. Pero cuando vuelven a la presencialidad en su edificio, mantienen esta instancia. Esta instancia les permite conectarse con el mundo digital de la educación superior. Aquí tenemos uno que es el de seguridad. Esto se hizo con la policía, es de seguridad y convivencia. Son dos plataformas. Una plataforma que es esta de la izquierda, que es la de formación y la de la derecha que ven arriba, que es la de los contraventores. Si alguien se gana un parte por una mala práctica del código de policía, pasa inmediatamente a la derecha y allí hace los cursos para que sea formado y se le haga monitoreo. Nos interesa saber qué tipo de prácticas están sucediendo a los ciudadanos. ¿Qué reto tenemos? Transferirle todo esto aquí a la Secretaría de Seguridad. Este es un producto similar, se hizo para la Secretaría de Movilidad, es la plataforma de cursos para la formación en movilidad. El reto es llevárselo al área metropolitana y a las secretarías de movilidad que están pidiendo este tipo de cursos. Tenemos dos solicitudes, una de Río Negro y otra del área metropolitana. El punto es cómo se les entrega toda esta producción a ellos. Tenemos la línea robótica, ahí ven ustedes los proyectos, está el proyecto Ingenio que se hace con la CUN, están los semilleros Steam que son los que se le presentan al Ministerio, Olimpíadas Robóticas y el Maker Fest que se hace con Cámara de Comercio. El proceso robótica es un proceso que es bien interesante, sobre todo que nos permite visualizar qué podemos transferir a los currículos y conectar con lo que está requiriendo el sector productivo. Robótica tiene que ver con programación, con matemática, con diseño y lo que nos está exigiendo es empezar a actualizarnos en el concepto de la robótica. Aquí hay un zoom a una iniciativa que surgió del ADN, dale a eso, se llama Ruta Sur, Ruta Sur surge cuando una empresa que es Isobar, es una multinacional japonesa que está en el ADN, le dice al alcalde necesito 500 programadores porque tengo un proyecto muy grande, es una multinacional de Japón y pues no tenemos 500 programadores en el territorio porque la programación la está absorbiendo el Valle del Software con unas grandes empresas como Global que están cogiendo el talento donde está. Entonces, supone unos procesos de formación, de articulación, de enfoque, de identificación temprana del talento. Ese fue el punto de partida, la foto es uno de los espacios de socialización con la gente de Isobar, ven dos iniciativas, la que se llama Hello Code, que es de cómo desarrollamos programación aplicada desde muy temprano, como medias técnicas, de tal manera que estos chicos salgan enrutados de una vez. Y la del pacto por la educación ya se empezó a orientar por esta misma ruta, ya la Cámara de Comercio está trabajando con nosotros para que sea parte del ecosistema y la ciudad del aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer? Validar esas lógicas para los cinco municipios y tener una propuesta consolidada como ruta sur. Otro de los retos que tenemos es este, la apropiación de blockchain. Ven ustedes arriba la guía de referencia, esta línea la segunda versión de cómo se tiene que adaptar la tecnología blockchain en escenarios colombianos. La foto de arriba es uno de esos proyectos, es un metaverso construido en realidad aumentada. Las burbujitas que ustedes ven tienen que ver con el número de lotes que se venden a nivel mundial. Es decir, sobre esta capa en realidad aumentada hay una organización que está vendiendo los espacios. Eso que está allá abajo es esto que queda aquí diagonal a la catedral nuestra, ya hay espacios vendidos en envigado, es decir, esto ya empezó a coger mucha fuerza y es una de las cosas que nosotros tenemos que entender para poder acompañar los procesos. En desarrollo económico llegó un emprendedor que ya está haciendo ropa digital para avatares y quería que le acompañáramos cómo es el proceso de propiedad intelectual, el proceso de tokenización, qué responsabilidades tiene en su carga impositiva hacia el municipio. Eso no lo tenemos todavía claro. Ese tipo de industrias sugieren para nosotros actualizarnos y ese componente debe estar en la política pública de ciencia y tecnología. Adicionalmente, cómo participamos en lo público de estos procesos de blockchain y cómo esto puede ser una alternativa para las industrias digitales. Hay un proyecto que se llama DN Art y es una galería virtual. Es una galería virtual en realidad aumentada. Está instalada en la de Oro Arango y la idea es que por ahí están vendiendo cuadros digitales, es decir, obras de artes reales que se compran por ahí, pero sucede que la pagan en Bitcoin. Es decir, es una moneda que no se registra, que no tenemos trazabilidad y que puede servir para lo bueno pero también para lo malo. Un lavado de activos, un asunto de otros fines pero también de lo positivo, de entender dónde está el conocimiento, cuál es el vínculo de un proceso creativo de un colegio a la Débora o la Débora al artista. Esas lógicas son los retos que tenemos muy inmediatos porque ya están sucediendo. Es decir, ya están pasando en el territorio y si no logramos entenderlo, pues el alcalde siempre dice lo público llega tarde a todo lado. Tenemos que empezar a recortar ese terreno y eso es parte de la misión que tenemos. Este es un proyecto que ustedes conocen, ha pasado por esta sala, esta es Isabela, es el proyecto de guardianes saludables y acompañados del centro de innovación. En esa foto Isabela le está presentando a la ministra de salud, esto sucedió hace tal vez ocho días, le presentó el proyecto de guardianes saludables en que se materializa que la ministra ya la invitó a ser parte de la mesa que va a diseñar el plan de trabajo de estos cuatro años. Ustedes conocen el proyecto, es un proyecto que tiene que ver con alimentación, con monitoreo, con acompañamiento, con datos. Tenemos que empezar a solucionar algunos problemas críticos del ecosistema. Les comparto tres. Uno, no hemos logrado medir el impacto que tuvo la pandemia en los procesos de aprendizaje. Según los datos que se están recogiendo a nivel mundial, los chicos tienen más dificultades hoy, después de pandemia, para la comprensión lectora. Es decir, hay un bache en los procesos de aprendizaje después de pandemia. Un segundo escenario es el sedentarismo que dan los chicos. Entonces, tenemos una tendencia a la obesidad, por eso el proyecto de Isabela, que es a la alimentación saludable y al etiquetado de alimentos. Y el tercer escenario es el impacto que está teniendo en la salud mental de los chicos esta sobreexposición a medios digitales, llámese videojuegos, plataformas, streaming o cualquier otra solución. Porque entonces, si mi escenario de formación sigue siendo plataformas, que es más de lo que se pone en el día, este sedentarismo está generando estragos a nivel de salud física y salud emocional. Entonces, allí hay unas tareas que queremos seguir acompañando. Hablé con Isabela, devuelto un segundito. Isabela me contaba, no, pues finalmente la ministra nos invitó a ser parte de esa mesa. Aquí hay un equipo compuesto por gente del INDER, de medio ambiente, de educación, de salud y del centro de innovación. Obviamente está el papá que es Oscar y Isabela como las imágenes insignia, pero lo hemos vuelto un proyecto territorio. Quien impulsa este proyecto pues es la gestora social que parte de sus responsabilidades ha sido darle lugar a esta iniciativa que en último surgió de acá. Es una concejalita que está evolucionando con este concepto. Dale. Este proyecto que voy a compartirlo con ustedes es de la infraestructura, el centro de innovación en plena pandemia sirvió de soporte para varios procesos. Verán ustedes que la sala de gestión del centro de innovación hoy es la oficina de planeación educativa. La sala 3 la tiene desarrollo económico. Recuerden que desarrollo económico se quedó sin sede mientras construyen el edificio. Entonces, muchos funcionarios los tenemos en esa sala. La sala 2 la tenía salud. Ahí se está haciendo todo el monitoreo del COVID. Hoy la tienen ellos como parte de depósito. tenemos equipos prestados a otras dependencias. Es decir, la tecnología del centro se ha utilizado para muchas cosas. Y por lo que ustedes han visto que son escenarios de formación, muchas instancias pasan por las salas de formación del centro. ¿Qué se requiere? Empezar a determinar el proceso de obsolescencia y en el marco del convenio con el ministerio actualizar todos los componentes. Tenemos una propuesta que surgió de Ruta Sur. Un par de empresas del sector privado quieren montar en el territorio un laboratorio de innovación abierta. Ahora sí, como un social innovation, impresoras 3D, impresoras láser, un asunto de diseños digitales y esa tecnología ellos la pondrían a cambio, requieren que nosotros le garanticemos el buen uso y el espacio. Entonces, escoger una de estas lógicas de espacio y hacer un proyecto en conjunto pero no recibir la tecnología, es darle un verdadero uso para lo que tiene que ser. Y ese reto pues lo estamos analizando porque tiene unas implicaciones a la oficina de bienes, recuerden que no podemos recibir donaciones a la configuración de un proyecto y al sostenimiento porque ellos dicen cosas como yo se la entrego pero después de que se le acaban los insumos a la impensora 3D pues hay que seguir comprando y entonces eso ¿cómo se sostiene? lo que no queremos es tener unas infraestructuras muertas retos que se vienen en camino. Aquí les hice un paneo de los proyectos que tenemos desde la dirección de innovación les agradezco muchísimo tenía pendiente la visita con ustedes y de contarles que el territorio está haciendo ejercicios muy interesantes es referencia en muchos escenarios y logró una meta que habían puesto los coreanos que era expandirse el sistema educativo hoy estamos con sistema productivo y ya nos estamos metiendo con el ecosistema tecnológico son cinco ecosistemas entonces cuando usted escucha ecosistema educativo es uno pero viene el ecosistema productivo que conecta el ecosistema tecnológico el ecosistema social y el ecosistema ambiental esos cinco ecosistemas conectados son nuestra tarea al 2030 esa hoja de ruta pues la hemos respetado desde el 2014 y esperamos que tenga esa continuidad les agradezco muchísimo porque nos hemos hablado muchas veces cuando conectamos superes cuando conectamos tecnologías con los problemas que surgen en lo cotidiano pero también con las oportunidades y créame que uno se siente feliz cuando esto lo cuenta por fuera porque a veces uno pierde de óptica todo lo valioso que se logra acá en mi última presentación consejera les decía eso se asombraron estamos en San Gil Santander ¿cómo en Vigado logra tanto? y no realmente es porque hay un acuerdo de todas las partes es decir sobre esto no hay discusiones hay ese empujes agradecemos muchísimo a todas las correcciones que nos hacen que uno las entiende como parte de un ejercicio donde todos seamos corresponsables de esta aventura mi última sentada con el gobierno de Corea del Sur con el Eximban fue la gran pregunta del millón ¿qué pasó con los centros? ellos mandaron una comisión de coreanos a preguntar a cada centro ¿qué hicieron finalmente? y este es particular porque es único es decir es solo en Vigado el de la costa es de seis universidades y cuatro secretarías el de Bogotá es de 15 actores el del valle es de siete actores el nuestro es de la casa y se le ha propuesto al ministerio que retome su ruta de atender el eje cafetero Antioquia y Chocó que per se son regiones que totalmente se articularían con nuestra filosofía y lógica de hacer las cosas en nombre de mi equipo en nombre de nuestro secretario y de toda la gente que participa por ahí al fondo veo beneficiarios que hemos tenido en el programa muchísimas gracias no saben lo bonito que es poderles contar cosas buenas desde la innovación bueno ahora le doy el uso de la palabra al concejal Juan Pablo Montoya Presidenta muchas gracias un saludo para usted y para Sara y para los honorarios concejales y para todas las personas que hoy nos han visitado a nuestro recinto pues ya los niños se fueron pero desde aquí un saludo muy especial a todos los niños que hicieron parte de nuestra sesión el día de hoy hombre la verdad conocía poco de todo lo que se hace dentro del centro de innovación y desarrollo creo que es importante que este centro de innovación y desarrollo cada vez venga al consejo nos presente sus servicios por favor nos haga una mayor difusión de todo lo que se hace en el centro de innovación y desarrollo y yo le voy a pedir muy respetuosamente que estas 30 preguntas que le voy a hacer son 30 preguntas pues yo sé que no las va a responder hoy quien está en esta sesión pero en la medida lo posible si no me la responde aquí me las haga llegar por escrito la primera pregunta es que papel ha jugado el centro de innovación y desarrollo en esta intención clara de transformar a Envigado en una ciudad inteligente hablo de los semáforos inteligentes hablo de los de los puntos de transporte inteligentes el bachillerato digital que usted ya lo dice que tiene otro nombre cierto es un servicio completamente gratuito o tiene algún costo usted en algún momento en la presentación nos decía que esto se le regaló al Ministerio de Educación Nacional yo la verdad quisiera que usted me profundizara un poquito más sobre por qué se regaló cuál fue la intención de ese regalo cuál es la repercusión o la retribución que tiene Envigado por haberle hecho ese regalo al Ministerio de Educación Nacional esa metodología para cerrar brechas en el sector productivo qué tanto y qué indicador podemos analizar para mirar cuáles son los verdaderos avances en este tema este centro de innovación y desarrollo cómo le está llegando a los diferentes barrios yo siento que que es mucho lo que se hace dentro del centro de innovación y desarrollo pero es poco el impacto en el barrio San Rafael en el barrio La Mina en el alto San Rafael en el alto de Los Raves o por allá en todos estos barrios yo sí quisiera conocer el centro de innovación y desarrollo en qué momento se ha desplazado a estos lugares para tener un mayor contacto con nuestros con nuestros ciudadanos en el modelo integrado de planeación y gestión cuál es el aporte concreto del centro de innovación y desarrollo para que en realidad esta metodología si se lleve y se aplique como lo que exige el Departamento Nacional de Planeación en cada una de las dependencias de nuestro municipio y cómo eso está mejorando la atención al ciudadano cuando se habla del componente jurídico que usted nos habló dentro de su presentación estamos hablando de qué naturaleza jurídica porque pareciera que el centro de innovación y desarrollo de acuerdo a lo que usted puso tuviera una naturaleza jurídica la que el municipio tiene entonces me gustaría conocer esa naturaleza jurídica a la que usted está hablando a qué hace referencia qué es lo que estamos pagando a Corea que usted dice que estamos endeudados hasta el 2040 por el centro de innovación y desarrollo y de qué rubro en específico sale el recurso para pagar esto qué ingresos le genera el centro de innovación y desarrollo al municipio eso lo pregunto porque una conversación que yo tuve con usted usted nos decía que el problema que tenía el centro de innovación y desarrollo es que no tenía la forma o la figura para cobrar los servicios que se producen allí en el centro de innovación y desarrollo yo quisiera saber entonces si es que tenemos que crear otra industria y es que esa es una industria de base tecnológica descentralizada propiamente del municipio para generar aplicativos para generar desarrollos y para generar ingresos también para el municipio de Envigado ¿qué acompañamiento le hace el CID a las empresas de base tecnológica del territorio? o si el CID es yo vi que usted ahí planteó muchos elementos de gran valor como lo de el área de desarrollo naranja que me parece muy interesante y como consecuencia de ese área de desarrollo naranja yo quisiera saber esas 53 56 hectáreas son 25 ah bueno 25 hectáreas cierto de desarrollo naranja cuánto le está generando en impuesto predial en industria y comercio y en empleo para nuestro territorio porque es muy importante que cuando hace uno ese tipo de estrategias concretas que uno mida el impacto que está teniendo eso dentro del territorio felicitarlo porque es muy interesante que del centro de innovación y desarrollo haya nacido ese seminario metropolitano para la industria naranja industria creativa cierto ese real experience que tanto le aporta al turismo en vigadeño usted nos habla de como una realidad virtual pero entonces esa realidad virtual como ha acogido los espacios del territorio y como se ha promocionado sus sitios para que la gente venga y visite nuestro territorio el sistema de gestión escolar se ganó un premio por parte de que entidad que usted lo mencionaba que hay un premio pero yo quiero que usted nos diga cuál es la entidad que entrega ese premio y en qué consistió el premio enjambre ODS nos habla usted también crean empresas pero el municipio no tiene recursos no obtiene recursos por ellos usted nos habló que usted ahí se creó una spin-off que un privado fue el que la explotó nosotros generamos la idea pero un tercero es el que la explota a mí la verdad eso sí no me cuadra a mí me gustaría que nos dijera cómo entonces tenemos que explotar lo que nosotros producimos dentro de nuestro territorio usted habla del festival de educación inicial como una estrategia suya ahí sí me quedó a mí la duda es una estrategia suya porque yo veo que es una estrategia a la cual le hace mucha más fuerza la dirección de niñez entonces es importante que ahí nos haga como esa claridad al respecto ¿qué tanto impacto ha tenido el curso de formación de enviaseo y qué tanto se interrelaciona dicho desarrollo con las instituciones de educación superior de nuestro municipio? yo se lo voy a pasar pues por eso está escrito yo se lo voy a pasar para que usted no me dé las respuestas concretas los jóvenes los jóvenes que desertaron del programa superé ese es un recurso perdido o es un dinero por recuperar también quisiera como conocer al respecto ustedes también se encargan de las instalaciones físicas del territorio ustedes allá van y hacen las conexiones propiamente las instituciones educativas para que estas funcionen adecuadamente se me ha acercado también una madre que no cuenta con un PC para sus hijos entonces ya sé que es donde usted que ella se debe dirigir para que les ponga su situación la Secretaría del Medio Ambiente instaló en su infraestructura desarrollos energéticos que está generando energía inclusive por la cual EPM no sé si le paga o le hace unos descuentos al municipio de que forma el centro de innovación y desarrollo pues puede influir para que haya más desarrollos dentro de nuestro municipio para generar pues si es una forma de generar ingresos pues en la vida cualquier ingreso que uno tenga es ganancia ¿qué papel juega el centro de innovación y desarrollo en la generación y gestión de la información de las diferentes secretarías para las tomas de decisiones aquí en repetidas ocasiones los concejales hemos dicho que nos hace falta a veces información para tomar decisiones y la información está en cada una de las secretarías pero cada secretaría se queda con esa información de qué forma se puede centralizar toda esa información para darle una mejor gestión usted nos habló de la escuela John F. Kennedy pero resulta que ella la profesora tuvo que vender sus derechos para poder obtener recursos para invertirlos dentro de su escuela ¿cierto? a mí me gustaría mirar cómo nosotros a través del centro de innovación y desarrollo podemos generar más recursos para apoyar todas esas iniciativas de tecnología y lo digo porque yo estuve en el a mí se me olvida el número secretario ese era el vigésimo sexto seminario de 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 educativo ¿cierto? de de steam entonces yo allá me encuentro con la escuela Leticia Arango el colegio Leticia Arango de Avendaño que hace un robot ese robot fue el ganador y ese robot recoge los residuos a través de una pinza una cosa lo más maravillosa del mundo lo más linda pero para ellos hacer ese robot tienen que desbaratar otro proceso que habían hecho anteriormente entonces yo pienso que ahí el centro de innovación y desarrollo tiene que entrar a aportarle y por eso es que yo digo cómo le generamos la manera para que el centro de innovación y desarrollo canalice recursos que los cuales se vea beneficiar a las instituciones de educación de nuestro municipio bueno ese yo de la experiencia steam ya lo dije puede existir algún banco de proyectos con iniciativas estudiantiles para promover la ciencia la tecnología y la innovación y en consecuencia de ello un emprendimiento desde el bachillerato me gustaría que también el centro de innovación y desarrollo pudiera tener esta posibilidad ahí para que lo analice bueno ya hablamos de la dificultad que se tiene dentro del centro de innovación y desarrollo para poder obtener recursos y para poder vender los servicios porque me dice usted que por ejemplo el río negro está a la espera de que esos cursos de movilidad pues ellos los puedan brindar allá pero no sé cómo le podría vender o donárselo a río negro bueno ahí no me quedó claro hay un tema bien importante hoy en nuestra sociedad y es el blockchain ¿cierto? ese blockchain del cual usted ahí nos hizo referencia cómo se está implementando y en qué grado de avance tiene la implementación eso dentro de nuestro territorio finalmente no me parece maravilloso que programa que este programa niño al consejo ya esté teniendo o arrojando proyectos de repercusión nacional lo digo por lo de Isabela y por su proyecto de estrategia saludable y finalmente mi estimado Javier nosotros necesitamos un rutaine en Vigadeño ¿cierto? una una algo algo similar donde podamos nosotros también producir y generar ingresos para nuestros nuestros ciudadanos presidenta me disculpa que me haya alargado pero la verdad que este esta esta introducción que me hizo o esta presentación que hizo hoy el señor Javier me generó demasiados interrogantes y entonces ahí le dejo pues yo creo que usted no va a responder estos 30 interrogantes yo más bien se lo hago llegar y usted no lo va a llegar por escrito para tenerlo aquí todos los honorables concejales claro que sí nosotros nos encargamos de hacérselo llegar le doy el uso de la palabra Leo Alzate gracias presidenta un saludo muy especial para los que están todavía en las barras los compañeros de la Secretaría de Educación a mis compañeros concejales que aún quedan voy a ser también conciso porque ya muchas preguntas las recogió el compañero Juan Pablo y me imagino que en las 30 preguntas pues el informe pues será más detallado yo voy a centrar más que todo en el objeto en el objeto contractual que me me genera como muchas preguntas y a su vez pues también buscándole como un horizonte al CID antes de eso pues saludar a nuestro secretario gracias por estar aquí con nosotros a señor Javier también muchas gracias en ocho años de trabajo del Centro de Innovación y Desarrollo pues hemos visto que hay mucho trabajo pero mi insistencia siempre ha sido para que un centro de innovación y desarrollo en Envigado ese ha sido mi cuestionamiento en estos últimos días y sobre todo cuando hemos tenido también la presencia de muchos actores aquí en la en la corporación siempre me quedo con la misma pregunta y para dónde vamos con el CID y para dónde vamos con el Centro de Innovación a propósito de todo lo que conlleva pues sostener y haber sostenido este CIDER que en su momento pues lo conocimos a propósito entonces no la figura jurídica a mí me sigue generando muchas dudas uno porque como una dirección de innovación de una Secretaría de Educación a la vez se convierte en elemento contractual de la Universidad de Envigado es decir yo pienso que el futuro del CID y esto es un asunto muy personal desde las reflexiones que vengo haciendo sobre el mismo debería ser un asunto más de extensión de la Universidad de Envigado que más que estar abscrito a la Secretaría de Educación desde esa lógica al ser o estar dentro de un programa de extensión de la Universidad no tuviésemos todas esas dificultades a nivel de sostenimiento económico y a nivel de las regalías mismas que genera el Centro de Innovación y Desarrollo de igual manera pensaría que pudiese ser una cápita nuevo de la Universidad que se centrará única y exclusivamente en eso que tanto hemos pedido aquí que es la producción científica de nuestra Universidad creo que esa es como una salida que le veo al futuro del Centro de Innovación y Desarrollo ahora porque el CIER tenía unos propósitos muy claros desde el gobierno que lo fundó muchos de los municipios entregaron porque sabía que eso a futuro se les iba a convertir en un problema que creo que hoy también nosotros lo tenemos pero no hemos sido capaces de encarar ¿qué hacemos con todo eso? si al final tampoco nos va a generar regalías hacia el futuro por eso entonces mi apuesta y mi propuesta es que la Universidad pues nos la acoja como una de sus programas de extensión fortalecida para sus proyectos ahora bien sabemos que el convenio marco sobre el cual está suscrito el desarrollo del CIER pues está precisamente entre el municipio de Envigado y la universidad sin embargo yo no sé veo como muy enredado ese asunto desde lo jurídico de pronto ahorita nos pueden desenvolver un poco más el asunto o en las mismas preguntas que van a responder a nuestro compañero me queda la duda sobre el bachillerato digital que también lo ha venido gestionando lo gestionó el centro de innovación y desarrollo no lo vi como por ninguna parte sin embargo en aras del tiempo porque tengo la cita con el señor alcalde pues no voy a poder estar para las respuestas pero también quisiera que me los hicieran llegar y un asunto que me parece interesante que de pronto podemos empezar a construir juntos y es como el CID con tanto hace mucho pero no se ve cierto que ha sido siempre como mi inquietud hacen mucho pero no lo vemos como volver el concepto territorio la esencia misma del centro de innovación y desarrollo es decir cuando centralizamos las fuerzas en un asunto específico creo que el impacto va a ser más claro que cuando de pronto nos vamos y diversificamos demasiado la oferta puede que eso incluso se nos vuelva en contra entonces quisiera invitarlos a que el concepto sea territorio y el territorio pues obviamente sea envigado más allá del área metropolitana más allá de lo que podamos escalar a nivel regional y nacional lo primero sea envigado obviamente sueno bastante cerrado en la perspectiva pero sí está bien acompañar al área metropolitana está bien acompañar muchos programas pero si nuestro foco no es envigado entonces empezamos a desperdigar todo el talento en muchas cosas que al final no vamos a ver como impactos sustanciales que en últimas es lo que debe de ser y la última pregunta en términos jurídicos es el convenio que mencionan el 12 00009 31 026 17 todavía sigue vigente hay uno nuevo porque revisándolo dice que tenía una caducidad entonces no sé vuelvo insisto lo jurídico me genera muchas dudas que sería importante poderlo aclarar por lo demás entonces me uno a las respuestas del compañero Juan Pablo para que juntos pues podamos dándole le podamos dar como una sinfonía más armoniosa al centro de innovación y desarrollo como indiqué pues debo retirarme un momento muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra algún otro concejal desea intervenir porque entonces doctor Javier estas preguntas ya que el doctor Leo se acaba de retirar para que por favor entonces nos las respondan nosotros se las hacemos llegar los concejales que nos encontramos en este momento que somos pocos Lucas Gaviria Juan Uribe David Alfonso Londoño Sara Sara Rincón Juan Pablo Montoya Gonzalo Mesa Pablo Restrepo y Johnny Vélez somos los que quedamos en este momento entonces le agradecemos por su presencia aquí el día de hoy no sé si de pronto quiera cerrar con algo para darles a los dos el uso de la palabra y ya para continuar entonces con la sesión Presidenta gracias por el uso de la palabra un saludo a todos los concejales la vicepresidenta primero y vicepresidente segundo gracias por este espacio el centro innovación y desarrollo está adscrito a la Secretaría de Educación porque así lo ordena el Ministerio de Educación Nacional no es un capricho de la entidad territorial sino que es una orden del convenio que marca al Ministerio de Educación Nacional lástima que se fue el concejal Leo porque no puede quedarse sin sabor en el aire de que lo jurídico en este gobierno el alcalde ahora Luis Pinoza está flojo no está flojo está sustentado jurídicamente por eso me reuní con el ministro Alejandro Gaviria la semana pasada porque es un ejemplo nacional este centro de innovación y desarrollo y se quiere convertir en una plataforma regional es que en Vigado tiene que ser una ciudad-región no nos puede dar miedo abrir los horizontes y los proyectos de la ciudad a otras latitudes querer convertirlo en una entidad regional es decir para la subregión Antioquia Chocó y el eje cafetero hoy el gobierno nacional entrante el gobierno propone una unidad de innovación en cabeza de su jefe de gabinete Nicolás Ávila que es quien coordina esto a nivel ministerial debe hacerse en convenio directo ministerio me disculpa que pena con la venia de la señora presidenta señora presidenta me permite hacer la palabra un segundo claro que sí doctor es que me gustaría que me gustaría que me empleara más eso de la de la ampliación o de la de la forma como en Vigado empezaría entonces a gestionar lo de lo del eje cafetero y Chocó claro mire vea este este convenio es municipio en Vigado y ministerio de educación nacional para generar o gestionar el conocimiento a partir de un centro de innovación y desarrollo que está totalmente sincronizado al componente educativo por eso es que cuando hablan de enviaseo es la plataforma de formación de enviaseo cuando hablan de bienestar es la plataforma de formación educativa de bienestar cuando hablan de movilidad es lo educativo de movilidad no se puede salir de esa línea cuando se habla del nodo sur con la cámara de comercio es el componente de innovación educativa para el nodo sur lo que pasa es que eso es transversal a todo el sector productivo siempre la gestión del conocimiento está en todas las empresas por eso convocan al centro de innovación y desarrollo esas apuestas que ustedes vieron hoy esos programas y proyectos entonces dejan claro que ha sido pertinente el objeto del centro de innovación que acompaña y fortalece la cualificación de los maestros que acompaña y fortalece la innovación educativa que como lo dijo Javier como director de innovación de la Secretaría de Educación y líder del centro de innovación y desarrollo eso permite fecundar nuevos proyectos entonces que dice el ministerio bueno en aras de no desaparecer esta unidad de innovación lo que hacemos es fortalecer es la región Antioquia Chocó y Eje Cafetero propuesto por el ministerio después de evaluar lo que hemos hecho en la ciudad de Envigado entonces que tiene que tener esto un piso como para operar como se opera una institución de educación superior por eso en otra hora se los mencionaba Javier lo hizo la universidad pontificia bolivariana luego hizo tránsito a donde al centro de tecnología de Antioquia al CTA y luego vuelve por todo el país a estar adscrito a universidades de la región valga la oportunidad para decir y repetir en Envigado tenemos una institución de educación superior si no tuviéramos la universidad en Envigado hubiera tocaba hacer un convenio con una universidad para poder que sea el operador el que puede contratar la propuesta del concejal leo que porque no se vuelve una unidad de extensión no es que es que no no puede ser considerado educación continuada ni educación continua que es lo que hace una institución de educación superior porque si no la universidad le tocaría cobrarle a los colegios para esto que hace el centro de innovación y desarrollo y esta oportunidad que tiene la ciudad es de gestionar gestionar el conocimiento a partir de esas herramientas de apropiación tecnológica y recuerden que hay algo más allá de la aparatología hay algo más allá de los artefactos y es ese knowledge o esa gestión del conocimiento por eso es solo una oportunidad con señor Juan Pablo que lo que estamos haciendo aquí sea reconocido a nivel nacional ya lo hicieron la primera vez en Vigado territorio STIN el alcalde Braulio Espinosa anunció cuando el ministerio de educación no se otorgó esa categoría de territorio STIN ciencia tecnología ingeniería y matemáticas eso lo valida el ministerio y dice bueno y por qué no se vuelven ustedes multiplicadores para esa subregión del eje cafetero que no tienen instituciones de educación superior del orden municipal ni tienen esa apropiación y ruta tecnológica entonces porque no van liderando esa es la propuesta el convenio termina en diciembre de este año dice el documento contractual que propuso el ministro Alejandro Gaviria que ya también lo sabe el alcalde ampliarlo por el próximo año para que la ciudad siga gestionando lo que está haciendo y en ese tránsito de ese año poder configurar esa dirección de innovación nacional como siempre se ha tenido para poder apoyar lo que se haga en la ciudad de Envigado Envigado tiene un componente adicional el centro de innovación trasfiere el conocimiento y como se los mencionaba Javier ya lo que generó fue multiplicadores por eso los maestros solos hacen circomático hablar de matemáticas pero ya ellos solos las olimpiadas robóticas que de pronto nos faltaba enfatizar en eso ya es gestión del conocimiento y ya lo hacen los colegios solos eso es la verdadera labor o propósito de una unidad de innovación generar esa formación de formadores para que la gente siga transmitiendo esa posibilidad y convertir oportunidades en proyectos para la ciudad la Universidad Envigado que es de la casa opera para que se pueda de pronto como lo hemos hecho contratar con Sofasa contratar con otra entidad pública esta semana vino la Universidad de San Buenaventura para que le virtualicemos todos los contenidos de la facultad de Derecho entonces viene el rector la decana de Derecho el centro de innovación recibe el requerimiento y para poder contratar directamente con San Buenaventura pues se hace a través de la operación que es el convenio que se tiene con la Universidad de la Casa ¿qué es eso? economía circular el recurso queda claro la Universidad que es el operador del servicio contrata con San Buenaventura entonces nuestra alma mater que hace nos contrata Sabaneta para virtualizar es la Universidad con el municipio de Sabaneta nos contrató Sofasa entonces la Universidad es la figura jurídica con la empresa privada Sofasa y lo hacen más rápido hay quien está ganando la Universidad de Envigado obviamente le entran le puso a la Universidad de Envigado cuando usted escucha el informe de la Universidad de Envigado hay unas eficiencias anuales de todo lo que le ha generado esa operación contractual y eso al final ¿qué deja al final del año? unas eficiencias municipales y a donde vuelven a aplicarse a la misma ciudad pura economía circular no sale de la ciudad se beneficia a una entidad como nuestra Universidad de Envigado y a partir de ahí podemos seguir movilizando esta gestión del conocimiento esa es la figura jurídica porque no es un establecimiento oficial el Centro de Innovación y Desarrollo una estrategia nacional y el Ministerio requiere un operador ¿quién es? una institución de educación superior muchas gracias señora Presidenta como para que no nos fuera a quedar en el aire que de pronto no había piso para estar haciendo eso desde el 2014 y se ha hecho muy bien yo reconozco en el consejo siempre el apoyo permanente para con esta gran estrategia y lo del bachillerato digital pues una estrategia departamental del gobierno de Luis Pérez pero ¿quién lo diseñó y quién lo operó? el Centro de Innovación y Desarrollo con la Universidad de Envigado o sea que ese gobierno anterior contrataba por 2.900 millones a la universidad que opera el CID y ese recurso ¿a quién le entraba? a la ciudad de Envigado ¿hoy qué estamos haciendo? hoy nos quedamos con el 100% de esa plataforma tecnológica es propio porque el Centro de Innovación la hizo y ya la podemos operar nosotros sin la gobernación el acta de liquidación de ese contrato nos permite hoy Presidente tener el 100% de ese proyecto entonces ¿qué vamos a hacer? potencializarlo es decir para los CLEI del 1 al 6 los que validan el bachillerato lo mal denominado validación o nocturna que no queremos que se siga llamando así porque parece como de menor calidad es la formación a los jóvenes en extra la formación a los deportistas que no pueden ir al colegio 100% presencial la formación a los artistas que no pueden ir 100% a la institución educativa es una oportunidad que muy pronto tendrán ustedes la primicia de cómo se puede hacer el lanzamiento y cómo apoyan la plataforma tecnológica a cerrar las brechas de lo que le falta a este departamento y a este país acerca de bachillerato digital Presidente una pregunta ya al final ¿cuántos colegios digitales existen en Colombia? Concejal en este país no hay ni siquiera reglamentación para la educación digital en este país la ley 115 el 94 ni pensó en eso la ley 30 tampoco pensó en ella para educación superior hay colegios privados con modalidad virtual en lo público no hay nadie esa es una apuesta muy interesante por eso empezamos con los CLEI certificando los CLEI del 1 al 6 ¿qué pasa? nos pegamos del decreto 3011 que me permite pagar horas extras a los maestros pero el soporte académico es a partir de la plataforma tecnológica o sea que sería en Antioquia fue una apuesta interesante pero ahora sería operada moderada gestionada por la ciudad de Envigado para los envigadeños como prioridad y de ahí para allá se lo dijimos a la ministra anterior ministra nosotros le disponemos la plataforma llévelo para el país de Envigado para el mundo y ahora estamos diciéndole Alejandro Gaviria nuevo ministro aquí ya está la apuesta nuevamente está el soporte tecnológico pedagógico y didáctico que sigue que modifiquen la ley 115 y ahí estaremos para ayudarles a modificar eso el doctor Juan Carlos Belis también nos está acompañando y Carlos Osa nada agradecerles a todos uno escucha las preguntas y vuelve al escenario de la innovación este centro es único con su naturaleza en el país no hay uno de un municipio entonces muchas de esas preguntas las hemos escalado porque en la medida que vamos avanzando nos enfrentamos a escenarios de no continuidad cuando empezamos a tener problemas con propiedad intelectual ese asunto no está inventado todavía no está tan reglamentado y tan organizado pero cuando empezamos a configurar una política de ciencia y tecnología son esas preguntas las que nos van a dar las bases para seguir construyendo a partir de ahí pero es un reto es un reto a los recursos es un reto a la escalada es un reto a la protección del conocimiento es un reto a la denominación de lo que decía el concejal Leo Alzate cuál es el destino de ese centro yo tendría que decirles después de ocho años que el destino ya cambió porque el mundo cambió y la innovación tiene esa condición evoluciona muy rápido cambia la tecnología cambia la condición social nos estamos enfrentando en este momento una crisis mundial hay una incertidumbre financiera y tendrá que innovación venir a solucionar cosas para estas nuevas generaciones eso no está escrito entonces sus preguntas sus aportes nos ayudan a fortalecer conceptualmente esa línea de sostenibilidad Dios les pague muchas gracias bueno de nuevo gracias por acudir a este llamado nos estábamos esperando por temas de agenda y bueno no habíamos podido tener el placer de poder tener aquí al doctor Javier Vargas pero muchas inquietudes preguntas que sé que nos van a responder se las vamos a enviar al correo doctor Javier doctor Juan Gabriel muchísimas gracias a usted y a su equipo de trabajo por acompañarnos doctora Paula continuemos con el orden del día sí señora presidenta segundo lectura de comunicaciones no tengo ninguna comunicación radicada en la secretaría del consejo continuemos con el orden del día tercero observaciones y proposiciones le doy el uso de la palabra a Johnny Vélez gracias presidenta por el uso de la palabra un saludo muy especial a los que nos encontramos aquí en el consejo los concejales y la mesa directiva personas de la barra no señora presidenta era para leer una excusa del consejero Carlos Manuel que dice Envigado 19 de octubre del 2022 señores consejo municipal de Envigado atento doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar presidenta consejo municipal de Envigado la ciudad referencia imposibilidad de asistir a sesión plenaria del 19 y 20 de octubre del 2022 cordial saludo por medio de la presente me comunico quiero informarles que por motivos de fuerza mayor no podría asistir a las sesiones del 19 y 20 de octubre en lo anterior que me encuentro fuera de la ciudad desde el día 18 de octubre en la noche y 20 de octubre en los horas de la noche agradezco me disculpen con respecto a la sesión y que lectura la presenta la presenta comunicación en el momento de instalación de la reunión correspondiente cordial debido respeto cordialmente Carlos Manuel Uribe Mesa sería esto señora presidenta que es como una excusa del concejal del compañero Carlos Manuel que por motivos de fuerza mayor se encuentra en la ciudad de Bogotá cumpliendo con unos compromisos de índole empresarial que el manejo sería eso señora presidenta y muchas gracias por el uso de la palabra continuemos con el orden del día doctora Paula señora presidenta se encuentra se encuentra agotado el orden del día en su integridad agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana feliz día para todos y para todas